Hola Gonzayas, bienvenidos a este pequeño video, a la sección de NotiGonzayas. Solamente es para dar como un poco de nuestras noticias relevantes que pasan aquí en BC y en nuestra comunidad. Como muchos ya sabrán y si no, pues les vamos a comentar que en estos días... ¡Hola! 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 Ha hecho bastante calor este fin de semana. Empezamos el viernes con temperaturas de 38 grados la máxima y la mínima fueron como 28. Y eso fue el viernes, 38. Después subió el sábado 41, ayer subimos igual a 41 y hoy se espera una de 43. Ahorita siendo la una de la tarde estamos a temperatura de 40 grados con sensación térmica de 43. Está muy horrible, está muy pesado, no sabemos si está más fresco adentro o afuera. Afuera se siente el aire muy caliente. Pues la desventaja de esto es que las casas no están preparadas para temperaturas tan cálidas. Normalmente estamos preparados para recibir temperaturas bajas, pero bueno, si se pueden ver aquí ya armaron hasta unas alberquitas para los niños porque está muy intenso. La verdad es que dicen que es la primera vez que se registran temperaturas tan bajas, tan altas, perdón. Y pues sí, dicen que es un poquito alarmante. Recomiendan no exponerse al sol, si podemos ir a un centro comercial porque ahí está acondicionado. Miren, ya estoy sudando, perdón. Ir a los centros comerciales a refrescarse un poco porque, pues como les decía, las casas no están diseñadas para temperaturas tan altas. Es la primera vez que se registra 41 grados y, bueno, sobre todo que rebasen esos 40 grados. Se suspendieron algunas clases en algunas escuelas, algunos negocios cerraron, pues porque está muy intenso y pues mucha gente no quiere salir. De hecho, la calle pues está prácticamente vacía. Miren, pues como les decía aquí, este, nuestros Londors ya prepararon, pues su área de acuática para los niños, para que se refresquen. Porque la verdad está, este arbolito está muy padre porque da muy buena sombra. Pero aquí en la calle les digo que no hay nada de gente. La verdad yo no quería salir, pero la ocasión lo amerita. Y vean, todo esto está así como que muy solitario. El parque de la escuela no hay absolutamente nadie. Aquí hay como que unos cuantos profesores porque este es el estacionamiento de la escuela. No sé si es por profesores o gente que, pues, quiso estacionarse. Pero vean, está... De carros pues no está tan vacío, pero de gente pues sí, no hay absolutamente nadie. Esperemos que este sí sea el último día de calor tan intenso. Y, bueno, pues a ver qué sucede. Quitaron todos los ventiladores. Quisimos ir a Walmart, al Best Buy y así a diferentes lugares a comprar en el Costco. Pero ya están agotados. El aire acondicionado por Tati y ventiladores se agotaron. Y, pues, ahorita ya nada más es esperar a que vuelvan a resurtir para poder comprar, pues, otra alternativa de ventilación. Pues, de hecho, nosotros ya no quisimos abrir las ventanas ni las puertas para que se oreara. Porque sentimos que entra más aire caliente. Ahorita tenemos un ventilador que Axel compró con tiempo y que le agradezco porque yo no quería que lo comprara. Pero está muy cálido, muy cálido aquí adentro, muy caliente. ¿Qué opinas al respecto de esto que está sucediendo? Bueno, pues ha sido algo muy complicado porque, pues, aquí en casa, como dice Ana, no estamos acostumbrados a tener aire acondicionado para lanzar aire frío. Generalmente en Canadá solamente lo que es el invierno te puedes adaptar bastante bien para soportar las temperaturas frías, pero no para el calor. Entonces, yo ahorita, mientras estoy trabajando, básicamente ando sin playera, ando con el ventilador casi aquí enfrente. Y, pues, estamos también con mis dos litros de agua, que no hubo tanta inflora que me he comprado. Para rehidratar. Pero sí es bastante pesado este calor extremo. Está esperado que el día de hoy se tengan temperaturas de hasta 40. Y, pues, muy pesado. Ya estoy sudando, ya no necesito ir a hacer ejercicio. Ya nada más estar aquí, estoy como en un sauna. Sí, de hecho, nuestro alumno nos decía que era como una sauna. Aquí estamos igual. Afortunadamente no estamos en el segundo nivel donde pega más directo el sol. Pero prácticamente tenemos todas nuestras persianas cerradas para que ya no entre tanto calor. Este, el aire caliente, pues, allá tenemos todo apagado. Y, pues, sí, definitivamente, aunque no hemos pasado muchos veranos aquí, este es el segundo. Porque llegamos, digamos que el tercero, pero uno llegamos como a la mitad. Pero en este que estamos viviendo ahora definitivamente ha sido de los más intensos que hemos sentido. Para los que piensan que no hace calor en Canadá y especialmente aquí en British Columbia, no. Es un pensamiento erróneo porque también nosotros cuando llegamos decíamos, ay, todo va a ser frío y a lo mejor no lo vamos a soportar. Pero no, sí hay muchos días muy, muy calientes aquí en el verano. Y, pues, por eso mucha gente como que lo disfruta y se tira en las banquetas y ahí está tomando el sol por muchas horas. Pero hoy definitivamente, este fin de semana, no creo que la gente lo haya hecho porque sí estuvo muy intenso. Pues, esperemos que les guste esta sección de Noti Gonzayas. No olvides suscribirte, darle like y compartir nuestros videos. Que tengas una excelente tarde. ¡Gracias!